Los nuevos jefes del fútbol americano. Los Kansas City Chiefs vencieron el domingo a los San Francisco 49ers por 31 a 20 y se proclamaron campeones del Super Bowl 54 de la NFL. Otra excelente actuación del mariscal de campo Patrick Mahomes, nombrado jugador más valioso de la final, sirvió para que la franquicia rompiera una sequía de 50 años sin ganar el título. Miami acogió el Super Bowl por undécima vez, un evento que se transmite a más de 200 países en 40 idiomas. La neoyorquina de origen puertorriqueño Jennifer López y la colombiana Shakira pusieron a bailar el estadio en el show de medio tiempo. Durante el show de Shakira, el boricua Bad Bunny se sumó para acompañar a la colombiana, mientras que el también colombiano J Balvin subió al escenario para cantar con J-Lo. El show tuvo un toque completamente latino por primera vez en el evento estadounidense más visto en el mundo.